¿Qué es lo que recuerdas y lo tienes muy presente de esos momentos que te hayan marcado? No precisamente tendría que ser algo bonito, pero que tú dijiste quería que la tierra me tragara en ese momento cuando yo estaba en la academia pero me las tuve que aguantar porque estaba en televisión y tenía que respetar pero que ahora con el tiempo tú dices no, tenían razón y pensar que yo en ese momento quise ser rebelde y salir corriendo tirar la toalla en la playa y ahí irme de aquí Mira, hablábamos hace un ratito antes de entrar a la entrevista de que la academia ha cambiado el concepto conforme pasan los años ahora creo que los que están en esta generación gozan de tener un poquito más de acceso a lo que está pasando afuera tienen acceso a la internet, tienen su celular en algún momento nosotros no tuvimos nada de eso Desde la de Paola Sí, incluso desde la de Paola nosotros no teníamos un reloj, nunca, ni un televisor, nada completamente, nada, y eso te lleva a zonas que tú desconoces de ti mismo o sea, nosotros definitivamente yo, a mí me pasó al tercer mes, sí me desconocí o sea, yo un momento sí quería salir no por, obviamente la oportunidad es increíble pero sí dije, sí creo que ya no puedo con esto aparte, la academia se caracteriza por sacarte de tus zonas de confort y musicalmente yo no la estaba pasando bien yo estaba teniendo muchas canciones que no me favorecían canciones que yo sentía que era como algo en contra mía porque incluso nos hacían hacer una lista no lo hago por hablar más de la academia sino esto es algo que uno que se expone y a la larga creces como persona o sea, hoy lo veo diferente a como lo vivía totalmente Claro, para que la gente sepa que uno no es actuación ¿Me entiendes? No, no, no Muchos dicen, ah, es que están actuando porque lo hacen para ganar rating no, es la realidad y es parte de tu proceso no, es no, es importante